Llegó a la República Oriental y se sintió como en casa. Chao Mien, en Hijos de Punta. Es una presentación de La Terresto. Todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de Punta del Este. Muy bien, amigas y amigos, con el auspicio de Latte Sushi le damos la bienvenida a Chao Mien. Bienvenida, Chao. Te extrañamos el martes. Ah, sí, Mano-san, Rao-san, Mika-san. Gracias, Latte. Reverencia para todos ustedes. Chao, estar muy contenta. O sea, estuvimos con Mika en Montevideo por el trámite de residencia. Todo marcha muy bien. Tres dormitorios va a tener mi residencia. No, Chao, mirá. Ya te juro que estamos empezando a creerte que de verdad te van a dar una residencia de tres dormitorios, Chao. Ah, sí, crean, crean, Mano-san. Si trabajas con paciencia, tienes residencia. Ah, puede ser. Chao, no puedo dejar de preguntar. Estás vestida muy rara hoy y no sé qué hacés con ese casco puesto. ¿Qué hacés de casco? Casco, ah, sí, te cuento, Raúl. En una meditación, entre el humo de un chomerio, tuve una inspiración. Me dejé llevar por mis instintos de mujer. Como dice Luis Miguelo. Pero mirá vos, así que, ¿y qué? Tuviste otra iluminación. Ah, sí, iluminación, Mano-san. Chao tuvo un despertar, una iluminación, un sinceramiento. Me di cuenta de que Chao ser muy rápida. Es cierto, es cierto. Sos muy activa y además sos muy rápida vos, ¿eh? Rápida, activa. A Chao le fascina la velocidad. Y este fin de semana, acá cerquita en Minas, departamento de Levalleja, se corre un rally, compiten mujeres. Es verdad, Chao, lo anunciamos ayer. Tercera fecha del campeonato nacional de rally. Va a ser en homenaje a las mujeres y corren, de hecho, varias mujeres. Ah, sí, tengo una sorpresa. Para anunciar acá, en primicia, de Hijo de Punta, toda la audiencia de Hijo de Punta lo vas a ver primero. En esta fecha del rally, Chao compite. No te puedo creer, opi, opi. Chao compite. Chao compite, supensa. Chao compite, compita. No. Ah, sí. Hola, hijos de punta. Hola, Pita. Bienvenida a Copiloto. Pero qué increíble, nada menos que Pato Pita, la primer piloto de Rally Uruguaya, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pato? Acá, la verdad que muy feliz de ser en Hijo de Punta, pero especialmente feliz de que voy a tener a Chao Mía de Copilota. Ah, sí, Copilota. No, no puedo creerlo. Copilota soy yo. Ella es pilota. Ah, sí. ¿Era el sueño de quién? Es el sueño de Pato Pita con Cediro. Chao va de Copilota. Chao siempre se sale con la suya. Quinta a fondo, Pato. No puedo creerlo. Qué maravilla. Bueno, Pato, ya que te tenemos acá, contanos. Se viene la fecha del rally a minas este fin de semana. Programón al aire libre, con distanciamiento, todo lo que corresponde. Excelente. Contanos, días, horarios, ¿cómo hacemos para ver la carrera, Pato? Bueno, tiene, bueno, la carrera es en La Valleja, como ya dijeron. La Valleja. Se larga el sábado el primer tramo a las 12 del mediodía, lo cual para la gente que vaya a verlo es importante saber porque los caminos se están cerrando cuatro horas antes de la alargada del primer auto. ¿Cuatro horas? Ah, entonces hay que ir tempranito. Sí, cuatro horas antes. Hay que ir tempranito, conseguirse un lindo lugar, llevarse parrillita, un instalante de música para cuando hay que esperar a que larguen los autos y después la verdad que disfrutar. Va a ser una fecha increíble, vienen autos de Argentina con una tecnología muy buena, la verdad que tenemos pocos. Vienen dos maxi-rally, una de ellas es Nadia Putro, que es campeona de la junior, cuando yo competía con ella en el mismo equipo ella salió campeona y aparte viene otro maxi-rally, que es Codías, un excelente piloto cordobés. Y vienen dos maxi-juniors, que la verdad que es algo, por primera vez traen estos juniors acá a Uruguay y va a ser bueno para poder compararlos con los autos de acá. Buenísimo. Qué bueno. Ay, por más que los autos se pongan alerones, Pato y Chau le ganamos a los varones. Ah, pero es cierto. Pará, Pato, contanos cómo es este concepto de homenaje a la mujer que tiene la carrera. Bueno, no, es que la verdad que se está batiendo un récord en esta fecha, somos cuatro mujeres pilotos y cuatro copilotos, así que bueno, en conmemoración a esta participación que está rompiendo récords del club uruguayo de rally junto con el ACU, decidieron conmemorar esa fecha llamándola Women in Motorsports. Y bueno, la verdad que es algo muy bueno a nivel internacional, Uruguay está trabajando mucho, este año se creó una comisión que es parte de la FIA, digamos, pero que acá en Sudamérica ningún país estaba representado, que también se llama Women in Motorsports, de la cual, bueno, preside Luz Fabiard, que es una mujer que está adelante de todo lo que es el automovilismo en salto y bueno, participamos obviamente de la comisión de todas las mujeres que competimos. Y bueno, a poquito se van haciendo acciones, tanto del club uruguayo de rally, por ejemplo, este año nos dio a nosotros beneficio a las mujeres, tanto en las inscripciones como para sacar las licencias de competir, y es algo que a nivel mundial quedaron muy sorprendidos con esta medida, somos el primer país en llevar adelante esto, así que bueno, se vienen haciendo cosas y está bueno que la mujer cada vez tenga más lugar dentro del automovilismo. ¡Qué orgullo! Sí, la verdad que es muy lindo. ¡Con pito, con pita, con puto trofeo! ¡Ah, pero es como un trabalenguas! ¡Qué maravilloso! Hicimos una cosa entonces, Pato, el sábado hay que estar temprano, de repente alrededor de las nueve. ¡Chao, Juan, la noche anterior, con bolsas de dormida! ¡Ah, va tempranito! Alrededor de las ocho en realidad, Raúl. ¡Ah, temprano, temprano el sábado! ¡A levantarse temprano! ¿Y la carrera va a empezar sobre el mediodía? La carrera empieza sobre el mediodía y termina, mirá, el último tramo se larga a las 15.22. Perfecto, 15.22 es el último tramo, perfecto, perfecto. Así que bueno, es para pasar todo el día ahí en el campo, como decís vos, nosotros siempre me llamamos que es COVID-friendly, porque al ser el aire libre y que obviamente cada uno va con su pareja. ¡Covid-friendly! ¡Pareja! ¡Llevar parrilla! ¡Llevar parrilla! ¡Parrilla! ¡Oh, la parrilla no puede faltar! Y bueno, la verdad que promete algo muy lindo de esta fecha y largan 55 autos, que también es otro récord para el Rally Nacional, así que va a estar muy entretenido. Perfecto. Necesario era que Chau apareciera para que Pato Pita gane en la carrera. ¡Ay, Chau! Obvio. ¿Cómo decís que te ves para estar de copilota? Yo te canto código. 90 grados, derecha, izquierda. Apretá freno, loca de mierda. Vas a tener que hacer un poco más rápido, Chau, porque ahí se lleva todo por delante. Más rápido, sí. Más rápido. 90 grados. Bueno, Pato, te queremos agradecer muchísimo este ratito. Qué lindo que hayan hecho equipo con Chau. Les vamos a ir a ver y les vamos a alentar el fin de semana de la competencia. Ah, sí, alentar. Ay, muchas gracias. La verdad que me encantaría que vayan a acompañar, alentar y a disfrutar también del día, que va a estar bueno, si Dios quiere que nos acompañe el clima. Y bueno, nada, muchísimas gracias por obviamente estar siempre difundiendo el deporte en nuestro país, que es algo re importante para todos nosotros. Y bueno, desearle a todas las tripulaciones que van a competir muchos éxitos y ojalá nos acompañe mucha gente de costa del camino. Gracias, gracias, Pato. Duerme bien, noche anterior. Sí, muchas gracias, Chau. Ah, Chau, Chau. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno. Ay. ¿Qué pasó? Bueno, hijo de punta, los leo a todo en la carrera. Ah, muy bien, muy bien. No, bueno. Qué sorpresa, Chau. Bueno, al final nos trajiste a la mesa, Pato Pita, sos una genia. Ah, sí, gracias. Y hoy, a ver, ya que te las sabés todas, ¿hoy qué podemos hacer? Hoy, Manu-san, Chau estar acelerada, les traje a la pilota. Hoy nos vamos a llenar al arte. Bien. Ah, muy bien. La cena de las pilotas. Ah. Menú de mar, menú de tierra, bebida potre, todo por 1.200 pesitos, mala propina para Chau. Y auspiciamos el auto de Pato Pita. Pato Pita corre con un copiloto Chau-tomático. Chau-tomático. Con Pato, con Pito, con Pita, ¿qué será con Pete? No. No, Chau. La sabiduría de Chau Mien en Hijos de Punta fue una presentación de La Terrestó. Todos los sabores Nikkei y el mejor sushi de Punta del Este. La terrestre de Chau Mien en Hijos de Punta del Este.